Muy bien, continuemos con el segundo tema de este bloque. Recibamos ahora a Maite Jiménez con su ponencia que recibe el nombre de Un Vector por su Palabra. Hola. Bienvenida. Hola. Pues primero que nada presentarme. Yo soy Maite Jiménez, me podréis encontrar en todas estas redes sociales. Soy estudiante de doctorado de la Universitat Politécnica de València y formo parte de la Asociación de País en España. Ahí tenéis un link para saber qué hacemos, para haceros socios. Pero como estamos aquí, podéis venir a Yamila, a Juanlu o a mí a preguntarnos, buscarnos por Twitter. Pero si sois muy tímidos, porque yo soy muy tímida, aunque no lo parezca, podéis clicar ahí y luego preguntarnos por Twitter y esas cosas. Vale. Y, vale, ¿dónde están las slides? Las slides están en ese repo. Y esto viene a colación de mi charla. Para mi charla os voy a contar que la ciencia está rota. Joder. Vale, intentaré no decir estas cosas. La ciencia está rota, porque si los informáticos fuéramos científicos y modeláramos la física, el péndulo no rozaría ligeramente a Nail de Grace de Tyson. Le haría otra cosa. Entonces, yo vengo a contaros por qué la ciencia está rota. Vale. Y lo voy a hacer de una manera científica, porque los científicos probamos las cosas de manera científica. Entonces, vamos a describir un problema, vamos a evaluar un entorno de trabajo y vamos a probar que realmente las cosas no funcionan. Vale. Pues supongo que si habéis visto alguna charla de Machine Learning, habéis visto este súper diagrama de Scikit-Learn. Scikit-Learn es una librería de aprendizaje automático que tiene algoritmos de clasificación, de regresión, de reducción de la dimensionalidad y de clustering. Genial. ¿Qué comen todos estos algoritmos? Estos números. ¿Y qué queremos hacer los científicos que trabajamos con el procesamiento del lenguaje natural? Leer palabras. Es un... No entra. No entra. Lo siento. Así que lo siento mucho, pero el lenguaje natural no está pensado para el aprendizaje automático. Pero no os preocupéis. Seguro que todos habéis oído. A ver, una prueba rápida. ¿Quién ha oído hablar de Word2Beck, TensorFlow, PriceHands? ¡Yay! Vale, Word2Beck está roto. Y os lo voy a probar aquí de manera empírica. Vale, y para no contaros esto de la representación de texto de manera... Me muevo mucho por decir aquí, no os veo. Son muy bajito. Para no contaros esto de manera así en el aire, os voy a hablar del problema de la clasificación binaria de género. El primer fue un disclaimer. La ciencia está rota y la clasificación binaria de género, más. No existen dos cubos en los que puedas poner a las personas. Vale. Y antes tendría que contaros que es este problema. Es... Nosotros cogemos un stream de texto de una persona y decimos... Ok, pues por tu estilo de escritura, por tu vocabulario... Creo que eres hombre o creo que eres mujer. De manera totalmente automática. Esto va muy bien para marketing, para psicología, etcétera, etcétera. Y este es el artículo resuminal, el de Socker y Penebaker. Penebaker es el famoso del grupo. Y tenemos esta distribución de palabras. Aquí no veis el capción de la tabla. Esta es la distribución de palabras, cada mil palabras, y el estándar error por género. Entonces resulta que las mujeres no googleamos, no vivimos en India y no programamos. Y los hombres no tienen madres, no lloran y sobre todo no se asustan. Que es algo como curioso. Entonces este problema está roto porque en realidad no están haciendo clasificación por género. En realidad lo que están haciendo es clasificación por tópico, que es algo muy fácil de hacer. Es decir, vale, estas palabras aparecen en este conjunto de datos y estas no. Hiperplano separador. Fin de la historia. Pues no. Vale. Entonces como a mí este corpus no me gusta nada y tengo revisores que me dicen que no, es el mejor. Satisfacción. Cogemos nuestros propios datos. Twitter tiene una, Python tiene una librería para recoger directamente por Twitter. Yo os he dejado este fichero preparado más o menos para que pongáis vuestra app key y vuestro token. Cuidado con los jits. Luego buscas en internet y los jits están llenos de claves privadas de gente. Cuidado, que os eche Twitter con razón. A mí me ha echado varias veces, pero quiero decir, tenía motivos. Vale, entonces, ¿cómo íbamos a arreglar lo de la clasificación de género? Pues vamos a coger a estos diez hombres, estas diez mujeres, estos diez programas, estas diez seisgramas, que todos son de la comunidad de Python y que deberíais seguirlos a todos del tirón, ahora mismo, porque molan mucho y vamos a recoger sus cien últimos tweets. Vale, una de las cosas que es un auténtico rollo, pero que tenemos que hacer es limpiar los datos. Lo que hacemos son, pues expresiones regulares, aquí a casco porro, para cambiar los nombres de usuarios, no nos interesa, es importante anonimizar los conjuntos de datos, cambiamos las URLs porque no tienen información relevante, y esto que nos gusta tanto escribir en Twitter, love this big day, esas repeticiones las reducimos a las dos últimas letras. Y ya está, vale, genial, lo tenemos listo. Cogemos pandas, que es una librería muy chula, y lo metemos en un CSV. Bueno, aquí tenéis pandas. Vale. Una cosa que tenéis que hacer cuando queréis que un experimento sea replicable, porque todos queremos que nuestros experimentos sean muy replicables, es compartir los datos. Leeros el acuerdo de Twitter, pero así, en resumidas cuentas, te permite compartir los IDs de un conjunto de datos, pero no el dataset completo. Entonces, nada, tú devuelves todos los tweets y dejas el código Python si quieres para que los puedan descargar de manera automática. Y celebramos, yey. Vale. Antes de ponernos a hacer nada en serio, vamos a estudiar nuestros datos. Entonces, otra librería muy chula, la tenemos en el ETK. Vale. Aunque las dos stop words, cada vez que diga una palabra rara, luego me lo podéis preguntar. Las stop words son palabras vacías de significado, es decir, pronombres, adverbios, todas esas palabras no importan realmente en lo que estás diciendo, sino que son palabras funcionales, ayudan a organizar el lenguaje, el discurso en realidad. Entonces, para ver el vocabulario, las eliminamos. Todos los números distintos los cambiamos a number. Y generamos nuestro vocabulario con counter. Una estructura de datos muy molona, de collections, que nos devuelve la clave de la palabra y el número de veces que aparece. Tenemos una frecuencia por vocabulario. Entonces, vale. Sacamos nuestros blog tweets y nuestras sys tweets y vemos que en este caso las cosas han cambiado completamente. Ya no tenemos palabras distintas entre los bloggramers y las sysgrammers, porque obviamente el tópico es el mismo. Entonces, aparece Python, aparece Pycon, aparece charlas. Lo que esperamos cuando realmente el problema es lo que tiene que ser. Ahora estamos realmente intentando clasificar entre hombres y mujeres en un problema duro, de verdad. El estilo cuenta. La forma de hablar que tengamos cuenta. Vale. Entonces, vamos a aplatarlo, porque los humanos somos muy malos con los números. Entonces, estas son las 50... Vamos a decir que son las 50, si no, luego revisáis el código. Las 50 palabras más comunes por programers y sysgrammers. Y veis que todos están más o menos igual. Lo que yo me di cuenta en este gráfico es que la frecuencia es ligeramente superior en los programers que en las sysgrammers. Vale. Igual ahí tenemos una pista. Entonces, vamos a ver la longitud de los tweets, de los programers y de las sysgrammers. Pues en general vemos que esta es una mausiana que tiene el piquito en la media. Vemos que los programers se estiran un poquito más hacia el final y apuran un poquito y las sysgrammers la distribución es más o menos uniforme. Es más una mausiana típica. Lo cual nos indica que igual por ahí tenemos una pista. Igual los programers hablan más largo y las sysgrammers son más cortitos. Y voy a coger agua antes de morir. Vale. ¿Y qué cosas tenemos que hacer para otra? Espérame un segundo antes de morir. Ok. Vale. Hay una cosa sacrosanta en el Data Science. Separa los datos en dos. Un conjunto de entrenamiento en el cual evaluas los imperparámetros, montas una arquitectura de redes neuronales, haces lo que quieras con ese conjunto de datos. Y luego un conjunto de test. Ese conjunto de test no se toca. Caca. No. Nada. No se evalúa. No se prueba. No se... Nada. Cuando tengas el sistema perfectamente entrenado, coges el test y lo evalúas. Así sabes si en el mundo salvaje tu sistema es bueno o no lo es. Vale. Entonces, esta es la forma más sencilla. Si teniendo los poquitos datos que tenemos, igual sería mejor hacer un cross-validation, pero se va fuera del ámbito de esta charla. Vale. Y ahora vamos a embeber nuestros datos en los sistemas de aprendizaje automático. Entonces, imaginemos que tenemos estas tres frases. I love Python, I love NLP, and by ladies are cool. Vale. Muy bien. Entonces, tenemos que publicar hablarios. I love Python, NLP, and by ladies are cool. Siete palabras. Genial. Nos montamos un vector de tamaño 7 y ponemos un 1 cada vez que la palabra aparezca. Genial, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues hay varios problemas. Las palabras novistas. En el test hemos dicho que no se tocaba, que no se veía nunca. Entonces, puede ser que hayan palabras que no hayamos visto y no tendrán representación en el vector. Eso es muy malo. Luego, otra cosa es que la one-hot representation no tiene en cuenta la similitud de la palabra. Por ejemplo, hotel y motel tendrían estas representaciones que si haces la unión de los dos vectores, la similitud es cero. Pero, bueno, porque palabras como hotel y motel deberían aparecer en contextos similares. Por lo tanto, tenemos un problema. Sí, Angry Cat, tienes razón. El vago por suenga también. Y luego tenemos la maldición de la dimensionalidad. A mí me gusta mucho esto porque es como una maldición que nos han hinchado los matemáticos a los informáticos y que tenemos que vivir con ellas. Bueno, pues la maldición de la dimensionalidad nos dice que si estamos en un espacio bidimensional, unidimensional, necesitamos ver unas poquitas muestras para verlo. Cuando nos vamos al bidimensional ya vemos que no era tan fácil como estábamos prendiendo. Necesitamos muchas más muestras para ser capaces de diferenciar entre una y otra posición. Y cuando nos vamos a tridimensional necesitaremos muchísimas más muestras. Tenemos mil tweets. No estamos mostrando todas. Entonces, es muy importante conocer estas cosas porque luego cuando entrenemos un sistema y conozcamos un sistema sabremos dónde está fallando. ¿Vale? Pero Scikit-learn tiene implementado un counter-vectorizer. Entonces, simplemente le decimos, vale, Scikit-learn, molas un montón. Generamos este supervector con palabras, enegramas. Enegramas es cuántas palabras quiero. Si voy de una a una, iré de palabra en palabra. Pero podríamos ir de una a tres y tendríamos una ventana deslizante sobre las palabras que fuera de tres en tres y fuera ir corriendo. Y generamos nuestro vector de entrenamiento y nuestro vector de tres. Vemos que es un vector de 4.060 posiciones con un conjunto de datos extremadamente pequeño. ¿Y qué es un bug of words? Es esto. Había un juego muy chulo en Jotapod que es Spot The One. Si encontráis el uno... Habéis visto unos, ¿no? Pues hay pocos. O sea, entonces, esta es la maldición de la dimensionalidad. Tendremos, necesitamos tweets para recorrer todas esas que llenen todas esas posiciones del vector. Y que sean lineamente sinaparables. O sea, un desastre. Y aquí viene nuestro colega Mikolov a salvarnos la vida. Mikolov, bueno, primero, para mí es muy importante reconocer los científicos que nos están haciendo avanzar. Y Mikolov es un gran tipo. Pero la idea esta de los Word Embeddings y el Word2Beck no es nueva. De hecho, Johan Firth tiene un artículo en el 57 que dice Conocerás una palabra por la compañía que mantiene. Ok. Entonces, ¿qué intentaban hacer? Esto es una historia más vieja que el procesamiento del lenguaje natural. Calculas la probabilidad de una palabra en función de las palabras que tienen al lado. Y se ha hecho de múltiples maneras. Con modelos de Markov, con redes neuronales, con muchas cosas. Vale. Word2Beck. Vale, primero, necesitamos hablar un momento. Esto es una intervención. Word2Beck no es un algoritmo. Es un conjunto de algoritmos. Cuando hablas de Word2Beck, normalmente estás hablando de un modelo de scriptgramas entrenados con ruido negativo. ¿Qué más? No es el sagrado de real y, de hecho, os lo voy a demostrar de aquí de manera empírica porque va a fallar. Y es muy importante, yo sé que la librería está ahí, que la podemos gastar, que es muy chula, pero es muy importante saber lo que estamos haciendo. Este es el artículo de Mikolov que da origen al Word2Beck. Bueno, es el de Word2Beck y a partir de eso se hay bastantes más. Es muy importante que, aunque os leáis la documentación, también leáis las matemáticas que hay detrás y las intentemos comprender entre todos. Porque si no, pasarán cosas que no queremos que pasen. Vale. Word2Beck. Hemos dicho que son dos modelos, el continuous bug of words y el scriptgram model. Son uno para arriba y uno para abajo. Me voy a poner la imagen porque es más fácil que os lo enseñe así. Vale. El continuous bug of words, esto es la entrada a la red neuronal. Este es el bug of words porque va hacia arriba, pero luego el scriptgram se va hacia abajo. Esto es la entrada de la red neuronal. Ahí hay una hidden layer que puede ser un montón de cosas. Vamos a imaginar que es una red neuronal como un autoencoder normal y corriente. Y lo que hace es predecir la probabilidad de que le aparezca la palabra mat cuando tenemos de entrada de catseeds on the. Entonces, hace eso muchas veces, dice, vale, ok, lo tengo. La probabilidad de que aparezca la palabra mat es 0, 0, 6 en este contexto. Vale. Y el scriptgram se hace lo contrario. Calcula la probabilidad de la palabra mat, no, la probabilidad del contexto de catseeds on, teniendo como entrada mat. ¿Os he perdido mucho? Y se entrena de dos maneras. Mediante un jerárquical softmax, que arriba le colocas una función softmax, que lo que hace es normalizar, pone una especie de gaussiana y normaliza las probabilidades de manera jerárquica. Tiene un árbol de definición. Pero el que se gasta es el negative sampling. Que lo que haces es, vale, de catseeds on the mat es una muestra positiva. Y de catseeds on the juju es una muestra negativa. Esa frase no tiene que estar en el vocabulario. Y a partir de ahí ajusta las probabilidades de las palabras. ¿Vale? Y esto es Word2Beck. Pero no es todo. La buena gente de Stanford, Peniton, Software y Manning. Manning tiene un libro de procesamiento de lenguaje natural que os recomiendo encarecidamente porque es muy, muy bueno. Escribieron y encontraron la ciencia detrás de esto. Porque lo malo del artículo de Word2Beck es que hay mucha magia negra. Y a los científicos y a los ingenieros no nos debería gustar nada la magia negra. Deberíamos querer romperlo y saber lo que hay dentro. Vale. Entonces, lo que hacen en Word2Beck es sacar un poquito más de la ciencia y lo que hacen es una global matrix... O sea, lo que hacen en Word2Beck lo que tenía era una cuenta y una factorización de matrices. Y dice la gente de Stanford, que la factorización de matrices la sabemos hacer muy bien y tenemos ciencia muy buena para eso. Y luego, además, teníamos un modelo que era el LDA que también era muy bueno. Pues vamos a combinarlo con un modelo localinear que intenta pensar las dos cosas. La probabilidad del contexto y la probabilidad de la frase entera. Porque el contexto es una cosa muy pequeñita. Pensar que si no, no podríamos tener todo el vocabulario en memoria. Sería una locura. Bueno, la cuestión es que si proyectamos las representaciones vectoriales de dos palabras, vemos que hay una relación entre ellas. Por ejemplo, aquí, sister and brother tiene el mismo movimiento vectorial que inicio y inicio. Y más o menos palabras con contextos similares, sister, nice and aunt, son palabras de familia, acaban en un espacio vectorial parecido. Vale. Esto es mucho mejor que el Powerforce donde las palabras no tenían ningún sentido entre sí, la representación de las palabras. Y esto es lo incluido porque a mí me hace mucha gracia. Es que la primera versión del artículo de Globe tenía... La matemática era espectacular, pero luego la evaluaron muy mal. O sea, la experimentación que hicieron no era exactamente la mejor. Entonces, es un documento en Word donde un científico pregunta, el soccer contesta y así un poquito de drama que alegra mucho la vida. Vale. Entonces, vamos a pre-entrenar... Globe nos da palabras pre-entrenadas. Entonces, ellos han cogido stream de Twitter, así, a lo loco, y han entrenado un modelo de palabras. Lo bueno de todos estos modelos, tanto de Word2B como de Globe, es que son unsupervised. Es decir, no necesitan que oiga una persona diciendo, esta palabra es esto, esta palabra es esto. No, va metiendo y si las palabras aparecen juntas, entonces dicen que tienen una probabilidad similar. Entonces, nada, cargamos nuestro diccionario, que es un diccionario de palabra-valor. Ahora, para competir en igualdad, lo hacemos todos con unas de 100 y tenemos 25, 100, 50 y 200. Pero bueno, en la web lo podéis ver. Y ahora vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Vamos a conseguir y a plotear las palabras más frecuentes. Este gráfico que habéis visto antes es un TSM que hace una reducción de la dimensionalidad. Y se inicializa con PCA, más o menos, para que pensáis, es parecido a PCA. Muy, muy similar. Lo que hace es, tengo 100 dimensiones y lo aplasto contra dos. Obviamente se pierde mucha información en el camino, pero nos permite a los humanos, que no podemos ver más allá de dos dimensiones, ver cosas. Bueno, tres, así sin apuras. Vale, y tenemos esta representación. Aquí ya vemos que, bueno, lo que intuíamos antes, el vocabulario de los programas y las esgramas está pegadito. No hay diferención. Vale, y aquí vemos que PyCon, Chippews, a ver, tengo ejemplos que molen. Foto París, están juntos, supongo que se hacen muchas fotos en París. Amazing, fantastic, ok, eso tiene sentido. Wonderful, son palabras positivas, adjetivos, genial, tiene sentido que estén juntas. Vale, ¿qué problema tenemos con estos vectores preentrenados? Que tenemos muchas palabras que no se han visto. Si en el stream de datos de Twitter no estaba, pues no se ven. Entonces, claro, pues, Shocker mola mucho, pero no ha cogido a gente de la comunidad de Python, porque no está PyCon, Toolkit, Hyperparameters, Hyperparameters debería estar, bueno. Sí, vaya, CycleLearn. Cycle no está. O sea, pues es bastante normal que si coges un stream común hayan palabras que no se hayan visto. Vale, pues vamos a generar también nuestra propia representación. Ya tenemos el conjunto de datos representado con el bug of words y vamos a representarlo también con Glove. Vale, entonces, tokenizamos. Los tokens son porque number está entrenado en Glove, pero el número 23 no. Así que queremos que nos dé una representación vectorial. Vale. A un full disclaimer. Otro. Si veis una lista es un error. Debía ser un numpy array. Vale, ya está. Vale. Pero, Maite, ¿me has dicho que podíamos representar nuestros propios datos? Vale. Vale, vamos a usar Word2Bake. Word2Bake está implementado en C. Ahora está importado a TensorFlow, que se ha hecho pensados a partir de 2012. Pero una cosa tenemos que hablar. Si queremos utilizar TensorFlow vamos a tener que volver a reservar memoria. Es un precio a pagar. Es un precio totalmente justo. Pero bueno, para hacer juegos está implementada en esta librería, Jensin. Y de hecho prácticamente toda la ciencia lo está utilizando. Entonces le decimos, vale, entréname con el train, porque hemos dicho que el test no se veía, pero nada. Entréname con cuatro hilos, porque mi pobre Mac no tiene más. De tamaño 100, porque vamos a comparar en igualdad de condiciones. Glove, que teníamos un vector de 100, con 100. Y además queremos que no me quites ninguna palabra. Porque, por ejemplo, si una palabra aparece muchas veces, podemos intentar suavizar su probabilidad o podemos intentar eliminarla. Como este conjunto de datos es muy pequeño, vamos a intentar evitar eso. Aún así, el vocabulario que tenemos es de 4193 palabras y de dimensionalidad 100. Y sí, es un payarraí. Vale, y vamos a ver el test en E de Word2Beck. ¿Nos da la impresión de que esto va un poco raro? Está toda la probabilidad, se ha ido a un bloque y además no tiene ningún sentido prácticamente. Numbers, signs, con today, better, con still. Pero me has dicho que Word2Beck molaba. Ya, pero yo os he dicho que os iba a demostrar que no. Word2Beck en cambio tiene una cosa muy chula, que es que te puedes decir qué palabras son las más similares a otra. Ahora, como tenemos Python entrenado, lo que hace es buscar los vecinos más cercanos en el espacio vectorial y nos devuelve la similitud con esta palabra. Y vemos que las palabras más cercanas son D, A, T, U, son StopWords, no deberían estar ahí. En cambio están, porque ahora os voy a explicar por qué. En cualquier caso, vamos a ponerlos a trabajar. Representamos otra vez el Word2Beck en nuestro train, en nuestro test con Word2Beck y los ponemos a competir. Como no me quería meter en explicar los algoritmos de aprendizaje automático, simplemente deciros que voy a utilizar una máquina de soporte vectorial que lo que hace es, si tenemos un plano, busca un hiperplano separado. Tenemos las muestras representadas, tic, tic, y busca un hiperplano separado. Es el más justo porque, por ejemplo, RandomTrees le da un poco más igual a representación. Este es totalmente dependiente de la representación. Lo cual también es importante que sepamos qué está haciendo el algoritmo para alimentarlo con las cosas que sean correctas. Vale, y vemos que el número que tiene que interesar es el F1Score, que es como una relación de compromiso entre los TuPositive y los FalsePositive. Quedaros con ese número. Con los que aciertas, contra los que no deberías haber acertado. Y ahí tenemos una beta que ajustar, pero bueno. Y vemos que Word2Beck y BougsWords va igual de mal. Y eso es un warning que en teoría está solucionado en CycleLearn, pero no. Y es que cuando no acierta ni uno, pues te dice, igual la métrica no está bien definida. No, no, está bien definida. Es que el algoritmo no ha dado ni una. Vale. Y como de nuevo los humanos vean mucho mejor las cosas con gráficas, vale, la línea gris de puntos es lanzar una moneda al aire y decir, es hombre o es mujer. Ok. Y las líneas que van por debajo es hacerlo peor que eso. El algoritmo ideal iría por la esquina derecha superior. Haría una curva por arriba. Entonces, vemos que Word2Beck no funciona. Que va igual de mal, además, que el BougsWords, que es una implementación súper rápida, súper eficiente, porque no hace absolutamente nada. Y que el preentrenado de Glow está funcionando bastante mejor. Vale. Y entonces, ok, ¿la ciencia está rota? No. Vamos a hablar de dos cosas. Yo os he dicho que SkipGramas era bueno si teníamos un conjunto de datos grande, pero aquí no tenemos un conjunto de datos grande. Por lo tanto, estamos bastante fastidiados. También os he dicho que el Word2Beck había que entrenarlo, no tenemos datos suficientes. En cambio, Glow viene preentrenado con datos de Twitter, con lo cual la similitud es bastante similar entre unos y otro vocabulario. Y luego, ¿qué más? Vale. Que conozcas vuestros algoritmos. Ay, ostras, me he dejado como un atrozo entero. Vale. Vaya recopitular. Lo que hacíamos para representar una palabra o un tuit era tengo la representación de 100, un vector de 100 de esta palabra. Un vector de 100 de la siguiente, tal, 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 tal. Vale. Imaginaos un tuit tiene 5 palabras y otro tiene 10. Pues acabaríamos con un vector de 500 y con un vector de 1000. Pero los algoritmos comen números y de input siempre, siempre, siempre fija. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que está haciendo la ciencia ahora mismo, que es un desastre, es sacar la media. La media de un vector. Me da igual la vida. O sea, aunque eso, ese vector lo que tenía era la probabilidad de aparición de una palabra en función de su contexto. Cuando haces la media estás rompiendo absolutamente toda la ciencia que hay detrás. Entonces, no hagáis eso, por favor. Cuando reviséis el código, miradlo y luego le da artículos y veréis que la gente lo hace. Pero no se debe hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo una convolucional. Lo que hacemos es generar una... Cada palabra tiene su vector y generamos una especie de imagen. Si al fondo nos queda una tuit de 10 palabras, ¿vale? Pues rellenamos hasta 10. Un tuit de 5 palabras rellenamos hasta 5 y abajo ponemos un padding de 0. Se lo damos a una convolucional que aprende los filtros que debes poner ahí y eso sale y ya puedes entrenarlo que quieras. Arriba lo que se está poniendo normalmente son las softmax que suaviza la probabilidad. Vale, y he ido súper deprisa porque ya está. Vale, la conclusión que quiero que os quedéis con esta charla. Las librerías son maravillosas, están muy bien. Pero... Stay hungry, pero no estéis tontos. Leed los algoritmos, aprended las matemáticas. No digáis... Ok, una relu, me da igual. No, no es lo mismo. La implicación que tiene la función logarítmica que pones en medio implica mucho cómo salen los resultados. Por eso esta ciencia no es que esté rota. Es que yo os he engañado. Porque Word2Beck va muy bien si lo entrenas con los datos apropiados. Y muchísimas gracias. Ahora me preguntáis lo que queráis. Y nos vemos en la Paicón de Almería. Y ahí está, hermosa de tope. Perdón, he ido muy deprisa. Ok, gracias, Noite, por toda esta valiosa y plática información que nos has traído hoy. ¿Preguntas por aquí? Vale. Me encanta. Tenemos unos cinco minutitos para dar preguntas. Cool. Vale, esto era mucha matemática para mí. Pero he entendido. El problema con el conjunto de datos es que es Twitter, ¿verdad? Sí. Que es muy cortito. A ver, cuando tengas más datos, sacas más contexto. Y eso es genial. Pero hoy en día lo que quieres es gestionar Twitter. Entonces no es un problema de... Aquí yo he cogido 100 tweets por persona, entonces son 1.000 tweets por programmer y 1.000 tweets por cisgrammer. Lo que debería haber hecho es coger 100 billones o 100.000 millones y lo que se hace ahora mismo es tener un algoritmo entrenado con un conjunto de datos salvaje. No es por el tamaño, sino por el número de datos que metes a la cadena. Y luego además hay una cosa que se llama Active Learning, es que muy bien, yo tengo este algoritmo entrenado. Pues cada vez que llega una muestra nueva, tú ajusto un poco los parámetros. Llega esta muestra y es de un programmer, pero es que resulta que todas las características que le he metido a nuestro sistema de aprendizaje automático son distintas. Vale, pues aprieto un poquito, porque hay unos hiperparámetros. Espera, te voy a enseñar. Esto que he pasado así como súper rápido, esto que... Además esto es de la librería de TensorFlow. Esta mentira, ahí hay un montón de conexiones y lo que hay en medio son funciones no lineales. Entonces todas las conexiones que haces, puedes soltarlas o apretarlas un poco más o decir, ese es el problema. Vale, entonces capturando la suficiente cantidad de tweets, arrojándolo al problema, ¿podrías...? Podríamos. ¿Funcionaría? En los próximos 15 años, podríamos. Ah, por un problema computacional. Por un problema computacional y por un problema de que esto todavía la matemática no está totalmente resuelto. Entonces hace falta, por ejemplo, se llama Deep Learning porque esto es mentira también si quieres ser Deep. Aunque Word2Beck se le asume que es Deep y Word2Beck solo tiene una capa. Entonces una capa en ningún momento de la vida es Deep. Pero lo que se hace enormemente en Deep Learning es poner N capas. Entonces se supone que cada capa coge algo de información distinta. Es como un nivel de información un poco más elevado. La comparación neurológica, a mí no me gusta mucho, pero ayuda mucho. Entonces nosotros tenemos un montón de neuronas y cada neurona es bastante tonta, solo que las conexiones apila información y sube hasta arriba y se crean los conceptos. Pero no es exactamente igual porque no tenemos funciones no lineales en el cerebro, tenemos otra cosa, pero vaya, más o menos eso es eso. Entonces tenemos que descubrir eso y tiene varios problemas de cocina, de qué arquitectura mola, cuál no, que pues sí, se podrá hacer. Estamos en ello. Nada. Gracias, Maite, por tu respuesta. Tenemos dos preguntas más por allí y terminamos. Voy primero conmigo. Ok. Bueno, esto todo es en inglés, pero cuando utilizas el lenguaje español, ¿el corpus que sueles utilizar o qué es lo que recomiendas? A ver, si vas a entrenar un Word2Beck, te da igual el corpus, en el idioma del corpus, porque lo vas a entrenar tú. Eso sí, prepara un corpus grande, grande, muy grande. El problema de todos estos recursos es que están fundamentalmente en inglés. Entonces, nosotros en el laboratorio hemos hecho algún puente que es convertir un corpus en castellano al inglés con traducción automática. Entonces, es como un paso previo. Tienes un sistema de traducción paralela entrenado para inglés, situado para español-inglés. Y una vez tienes el inglés, ya puedes utilizar todos los recursos que hay disponibles en inglés. Si entrenas tus propios datos, no hay ningún problema. Aunque es que este puente es casi necesario cuando estás hablando de un truco. Y luego, un problema que tengo habitual, cuando escaneas documentos o bien documentos que tienes que escanear, a veces hay errores y tienes que pasarlo por un corrector. ¿OCR? ¿O estamos hablando de correctores OCR? Bueno, el OCR a veces son un poco malos, la verdad. Y utilizas profesionales, utilizas el que hay open source. Entonces, a partir de ahí, pues un corrector que pueda... Sí, pero lo que te preguntaba es, ¿es corrector de binarización del texto, de la imagen a una imagen binaria? Sí. O si es un corrector... Pasa por un OCR y luego un corrector. Vale, estamos hablando de semántica, ya estamos en texto. Vale. Entonces, al final es preparar los datos para luego pasar con... ¿Qué recomiendas ahí un poco? Pues yo es que trabajo en texto. A mí ya ese problema... Ya te viene el texto totalmente corregido y tal, ¿no? Sí. En mi grupo de investigación siempre hay gente trabajando en detección de líneas y en corrector, pero no es mi caso. A mí ya me llega siempre texto, texto sin... No hay conversión de texto manuscrito a texto escrito. Entonces, no te puedo responder a esa pregunta, lo siento. Y luego, pues has dado antes la solución, en Word2Beck le critican un poco porque no trabaja en español, ¿no? Pero dices que no hay problema, entonces. A ver, Word2Beck está... Es que lo tienes que entrenar tú. Es un modelo que tú le pasas las palabras y tú lo entrenas. Entonces, Word2Beck, Globe sí que está solo pre-entrenado para Wikipedia en inglés, para Twitter en inglés y para CloudSource en inglés. Pero Word2Beck, no, Word2Beck lo entrenas tú. Y es mucho mejor utilizar la implementación que tiene TensorFlow que esta, que tiene algún Twitch. Muy bien. Tenemos un minuto aquí para la última. Sí, yo iba a preguntar lo mismo que él, pero ya que has comentado lo del tema de la traducción, ¿hasta qué punto no puedes perder información o convertir información errónea, no? Claro. ¿Y cómo hacéis esa traducción? O sea, ¿con qué herramientas o qué usáis? Bueno, se utiliza, utilicemos Moses, que es una herramienta open source de traducción paralela. Yo esa parte no la hago, ¿eh? Pero bueno, sí que he trabajado una vez con ella. Está pre-entrenado normalmente con Europar, o cosas así, que es Corpus Paralelo, en inglés y en castellano. Pre-entrenas un conjunto de palabras paralelas y traduces. Y es verdad que todo este, cuantas más cosas pongas en el pipeline, más errores y más... El error se propaga por toda la tubería. Entonces, si tienes errores en la traducción, se entrenan más los sistemas, si se entrenan más los sistemas, luego, por ejemplo, si quieres hacer un problema de clasificación de sentimientos y yo he traducido una palabra por otra que no era, pues vamos a tener un problema. Sobre todo porque palabras en inglés no significan exactamente lo mismo que en castellano. Entonces, hay problema. Extensor Fruit te lo soluciona, Portobeck te lo soluciona, porque tú estás entrenando exactamente para tu corpus, pero tienes otros problemas. O sea, que sería mucho mejor entrenar con Portobeck o... Vale. O utilizar datos pre-entrenados. Si los hay para tu idioma. Claro, si quieres trabajar en castellano... Vale, ok. Gracias. Nada. Perfecto. Muchas gracias de nuevo, Maite, por las respuestas y complementar el tema. Gracias. Gracias. Ok. Les pedimos que nos acompañen. En dos minutos daremos... Inicio.